Se han hecho todos los esfuerzos posibles, pero no se ha podido lograr el objetivo. Y es que definitivamente no estaba en los cálculos de autoridades y profesionales de la salud lo complejo que resultaría convencer a las familias de que los menores deben vacunarse contra la meningitis. Ana María Carrasana, encargada del área de vacunación de la Seremia de la Salud, dijo que el mayor problema está centrado en la provincia de Yanquihue. La provincia de Yanquihue estamos mal, nos faltan alrededor de 6.000 niños que vacunar. Yo quiero hacerle un llamado a las madres, a las cuidadoras o a los padres, ¿cierto? De que vacunen a sus hijos para que estén protegidos a la entrada del invierno. La profesional atribuye al buen clima y las vacaciones de algunas familias el relajo en el tema y el creer que no es necesaria la dosis para los más pequeños. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos que tiene esta enfermedad. Bueno, yo creo que esta cosa del tiempo, la mejoría del tiempo, y la verdad es que la gente de esta región, yo creo que ve un poco lejano la meningitis, a pesar de que tenemos dos casos, así que en la región metropolitana siguen apareciendo casos y por lo tanto le hacemos un llamado también a la gente que anda de otra región de vacaciones en esta región que igual acceda a la vacunación si es que no lo hizo en su propia región. En la provincia de Yanquihue la comuna con menor índice de vacunación es Cochamó, con tan solo un 42,19%, seguido por los precios que solo presenta un 68,1%. Recordemos que la dosis se aplica a menores de 9 meses y hasta los que están a punto de cumplir 5 años.